Vuelve la fiesta de la Candelaria, vuelve la magia, uno abre sus puertas para compartir con el mundo su festividad más emblemática y allí estaremos, en el corazón de esta gran celebración. Tres días de baile, color y mucha devoción en una de las festividades más importantes de todo el continente. Festividad de la Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural y material de la humanidad, en exclusiva con la conducción de Fátima Saldoní y Manolo del Castillo, junto a grandes invitados especiales, otro gran esfuerzo de TV Perú. Este 11, 12 y 13 de febrero, la Virgen de la Candelaria nos une.